Hola emprendedores, estamos con nuestro video habitual de día jueves y el tema de hoy es cómo crear una marca Esto ustedes lo han preguntado bastantes veces en el canal, en videos que tenemos sobre marketing también en videos que tenemos respecto de cómo emprender y la verdad es que es algo que hemos abordado de manera parcial es decir, hemos hablado de marketing estratégico, tenemos una lista completa de videos sobre marketing y también es algo que he abordado también en videos como 5 cosas que no debieras hacer cuando emprendes que tenemos dos partes, donde si no me equivoco la segunda cosa que he comentado y es algo que yo critico fuertemente lo veo también mucho en las asesorías que hago uno a uno y es lo descuidado, lo displicente que muchas veces somos los emprendedores con la marca es decir, la vemos al final y al final en muchos casos como que nos da lo mismo, o sea como que de repente nos acordamos tenemos que ponerle un nombre a esto y lo dejamos absolutamente casi como medio al azar, lo cual es completamente un absurdo lo primero que tenemos que entender es que el activo más importante, o sea lo más importante que tiene un negocio es la marca, es lo que más vale y va a influir de manera trascendental en el posicionamiento de tu negocio si tú eliges mal la marca, la desarrollas mal o no la desarrollas en absoluto lo que te vas a ganar es un lastre, es decir, un peso que permanentemente vas a tener que arrastrar y que va a encarecer todos tus procesos comerciales y que también puede limitar absolutamente el desarrollo de tu empresa una marca mal desarrollada puede ser lapidaria para el potencial de tu negocio y por tanto tenemos que desarrollarla adecuadamente para esto siempre vamos a tener dos vías, una es aprender a hacerlo nosotros yo hoy día voy a comentar un proceso de desarrollo de marca completo a nivel de cómo se hace en cuanto a la conceptualización haciéndolo de verdad, ¿ya? no como una cuestión de que se nos ocurra cualquier nombre sino que un proceso sistematizado, intencionado de cómo se crea una marca a nivel de agencia ¿ya? o sea, como cuando ustedes lo hacen con una agencia ¿cómo una agencia normalmente trabaja? voy a mostrar como la parte conceptual obviamente que en una agencia trabajan más profesionales y hay probablemente otros procesos adicionales yo tengo una agencia que se llama Alma Marketing, nosotros hacemos creaciones de marca de hecho voy a mostrar un ejemplo en particular con una marca que nosotros creamos hemos creado harta, pero con una marca en particular que creamos para que se entienda claramente cómo debiera hacerse, creo que ahí va a quedar bastante claro y por ende, esto es lo que yo recomiendo a nivel de poder hacerlo hay otras metodologías probablemente también para desarrollo de marca pero en ningún caso nos quedemos con la idea de que sea a la chunte sea lo último que hagamos, no le dediquemos tiempo y que si no sabemos hacerlo, y este sería el segundo camino contratemos un servicio especializado para poder hacerlo porque aquí esto sí que es relevante ¿ya? a veces nos gastamos un montón de plata en traer productos en un montón de cosas y después al final no olvidamos de la marca, del sitio web de cosas que tienen que ver con la puesta en escena de nuestro negocio que créanme, son mucho más importantes y ustedes me dirán, chuta, pero es que si no tengo producto y todo y que la parte operativa y que mi taller pura tontera ¿ya? las cosas se pueden hacer exactamente igual y la parte comercial es la que tira si tú no vendes no tienes negocio ¿ya? el taller, los productos que vayas a comprar no son relevantes a nivel me refiero de lo relevante que es la parte comercial si tú logras vender, todo lo otro viene después pero si tú te encargas solamente de la parte operativa y descuidas, eres negligente en la parte comercial vas a quebrar o te va a costar mucho más y va a ser todo mucho más caro o sea, en ningún caso el resultado va a ser positivo ¿ya? entonces vamos a las marcas lo primero, lo primero que vamos a hacer es entender a qué nos referimos con una marca y la definición más práctica, entendible es que siempre con una marca vamos a hablar de una palabra y de un logo hace poquito cuando empezó el video o en realidad creo que al costado derecho tiene el logo permanentemente de Emprendetú eso es un logo ¿ya? y la marca sería Emprendetú Emprendetú, canal de videos de emprendimiento por eso se llama así no es casualidad ¿de qué sirve una marca? y ahí creo que se acaba de entender con ese primer ejemplo no tengo que andarle explicando a nadie que Emprendetú es un canal de videos de emprendimiento probablemente nadie lo confunde con una frontería pero si el nombre del canal fuera Marcos Vera como mi nombre sería un pésimo nombre ¿por qué? ¿a mí me gusta mi nombre? sí, me gusta quizás no es el mejor nombre pero me ha agradado pero ¿qué pasa si yo le hubiera puesto mi nombre al canal? o canal de, no sé canal Marcos Vera eso hubiera sido un lastre y ustedes me dirán ¿por qué? si a ti te conocen por el tema de los videos ¿me conocían antes de los videos? ¿por qué se conoce tanto el canal? porque tiene una buena marca ¿ya? si yo le hubiera puesto Marcos Vera Marcos Vera puede ser cualquier cosa un genérico ese es el tipo de cosas que no ayuda así que cortémosla con ponerle nuestros apellidos y cualquiera y el nombre de nuestros hijos por más bonito que sea yo también tengo hijos si me los tocan obviamente que me voy a molestar pero en esto no se empiezan a inventar mezclas entre los apellidos de los socios todas esas cosas eliminarlas una marca entonces es un nombre y un logo normalmente las dos cosas es decir, tenemos una palabra y tenemos también una imagen visual que representa nuestra marca tenemos esos dos elementos si lo llevamos a nivel de la normativa chilena respecto de además que lo que podemos proteger que es similar a la de otros países tenemos que podemos proteger la palabra sola podemos proteger también solamente la etiqueta que etiqueta le llevamos al logo cuando no lleva una palabra y también tenemos las marcas mixtas que son las que más se utilizan que son nombre y logo cuando ustedes quieren registrar una marca normalmente van a registrar una mixta que es un nombre y logo y también en Chile podemos proteger y también se consideran marcas las sonoras de repente un sonido distintivo no sé si recuerdan el tataratantan este es de Entel soy un desastre cantando y mostrando cosas como no es el área mía lo musical pero creo que se entiende a nivel de que ese sonido característico que tiene Entel es el primero que se me vino a la mente ese está registrado es una marca sonora igual se puede proteger esto solamente a nivel de contextualización recuerden que tengo un video también respecto del registro de marca en Chile de cómo registrar y también tengo un video de cómo buscar una marca que también sería una parte del proceso o sea primero revisar cuando ya tengamos una idea de cuáles son las marcas tenemos que entrar a Inapi y ir a revisar si efectivamente esas marcas están disponibles si la url igual está disponible el www.algo.cl.com tenemos que ver si eso está disponible o no porque si no no tiene mucho sentido estar trabajando invirtiendo tiempo dinero recursos en una marca que después no vamos a poder registrar eso ahí les voy a contar en el proceso propiamente tal donde se área ahora desde el punto de vista del marketing recuerden que yo he hecho clases de marketing por muchísimos años llevo como 14 años casi 15 ya haciendo clases de marketing he hecho en universidad en posgrado es un tema que me encanta tiene que ver un poco con mi nivel de formación pero también es algo en lo que he sido bastante autodidacta porque me gusta se me da bien las cosas que a uno se le dan bien también uno normalmente las persigue las desarrolla más es un tema en el que siempre estoy bastante actualizado porque me encanta vender y el marketing es parte esencial de la venta y las marcas tienen que ver con el marketing estratégico es decir como tú planteas el negocio desde la base y a nivel del marketing estratégico las marcas pueden ser de dos tipos ¿ya? pueden ser conceptuales o pueden ser explícitas ¿qué es una marca conceptual? y aquí es donde por ejemplo por las líneas que nos podemos ir si ustedes me preguntan cuál es mejor la verdad que las dos pueden ser buenas una marca conceptual es una marca que tengo que interpretarla es decir puede ser una marca que está una palabra inventada creo que sería una forma buena de ponerlo pero que a nivel de contexto me dice algo y yo lo puedo interpretar y esa marca es muy potente porque a nivel de conceptualización ya implica cosas entonces ayuda mucho en el posicionamiento y después tengo las marcas explícitas y las marcas explícitas son que textualmente me dicen qué es lo que es pongo un ejemplo para que quede más claro una de las empresas que yo tengo se llama Sonusland el sitio web es www.sonusland.com para el que quiere verlo es una empresa de tecnología aplicada al turismo y esa marca la desarrolló mi socio de ese tiempo ese fue mi primer emprendimiento que se llama Jeris Musieta quien mando un tremendo saludo tremendo profesional una persona de la que yo aprendí muchísimo y Jeris es publicista de profesión o sea su vida son las marcas y a Jeris le encantan las marcas conceptuales porque tienen un nivel mayor probablemente de intelectualidad de desarrollo a la gente que se dedica a esto le gusta mucho más eso yo soy más pragmático no soy publicista por ende no tengo esa carga a nivel profesional de no poder de repente ir simplemente con una marca que sea más explícita pero Sonusland que hace audio guías es una marca conceptual desarrollada en la base de que se entienda que nosotros somos expertos en desarrollar experiencias a nivel del sonido y como sería la marca explícita podría ser la de nuestra competencia directa porque hoy día somos dos empresas las que nos dedicamos al tema de las audio guías a nivel muy especializado en Chile la otra mi competencia se llama audio guías punto cl esa es una marca explícita tal cual lo que ellos hacen nosotros tenemos que recitar a la marca ellos también ahí tienen un ejemplo clarísimo de Sonusland marca conceptual audio guías punto cl marca explícita o sea a qué te dedicas o con otro ejemplo aquí voy a tomar una empresa que creó mi socio Jerry hace el año 2014 si no me equivoco cuando se fue a vivir a Estados Unidos que se llama The Awesome Factory la palabra awesome en inglés es awesome a-w-e-s-o-m-e significa asombroso y le puso The Awesome Factory pero el awesome en vez de colocar la palabra awesom ocupó el cómo suena o-s-o-me ¿ya? entonces le puso The Awesome Factory que en el fondo sería The Awesome Factory pero utilizando un juego de palabras o sea la fábrica de lo sorprendente y es una empresa de desarrollo de software y aplicaciones móviles no dice directamente qué es lo que es como dije a Jerry le gustan las marcas conceptuales es una marca bien potente igual la pueden buscar como The Awesome Factory empieza con o The Awesome Factory como les decía y podríamos tener en el mismo ejemplo la versión marca que no sé si será una empresa capaz que exista la versión marca explícita podría ser desarrolladores de software Chile listo así de sencillo digo exactamente lo que es el problema que podríamos tener a nivel legislativo con las marcas explícitas es que puede quedar a veces por ser tan jeríca no las podemos registrar pero de que ayudan en el posicionamiento ayudan porque se entiende claramente lo que tú estás haciendo son bastante obvias tienen menos nivel de desarrollo pero igualmente son buenas opciones ya o también un tercer ejemplo Emprendetube es una marca conceptual aunque igualmente se entiende claramente que lo que es es una marca conceptual mezcla emprendimiento y YouTube en realidad es como es la mezcla de las dos cosas para que tú te asumas que es un canal de videos de emprendimiento y podría haber alguien que se llame canal de videos de emprendimiento y esa sería como la marca también explícita entonces ahí tenemos las dos corrientes por decirlo de alguna manera de tipos de marca ahora tenemos que llegar a el proceso propiamente tal que es lo que quiero contarles en este video ¿cómo construyo entonces una marca y ahora me voy a ir definitivamente al paso a paso? lo primero que vamos a hacer para construir una marca ya es investigar y desarrollar algunas cosas primero antes de lanzarnos con los nombres con los colores ponernos a hacer el logo que mucha gente lo que hace es se pone de cabeza a hacer el logo aquí son recomendaciones esto no es ya del manual es lo que yo hago normalmente cuando trabajo con un cliente o cuando lo hago para mí lo primero que yo hago es desarrollar primero el modelo de negocios de la empresa como lo hago con metodología canvas si quieres saber sobre la metodología canvas tengo dos videos sobre metodología canvas completa que es una metodología para desarrollar modelos de negocio como consejo no te metas a hacer la marca hasta que lo tengas armado el modelo de negocio una vez que tienes el modelo de negocio este es opcional si quizás no tienes el modelo de negocio igual podrías tirarte inmediatamente a hacer la marca pero tienes que tener dos cosas claras que son elementos del modelo de negocio por eso a mí me gusta tenerlo completo ¿a qué te vas a dedicar con la empresa? o propuesta de valor le podríamos llamar si es que estamos hablando del modelo de negocio o sea ¿a qué te vas a dedicar con la empresa? por escrito olvídense de ese tema no es que yo me lo sé porque lo tengo acá ¿ya? tontera no se pone por escrito te vas a dar cuenta que cuando tratas de ponerlo por escrito aunque tú creas que lo tienes acá te va a costar un poco ¿ya? a las personas nos cuesta ponerlo por escrito y ese es el ejercicio que tenemos que hacer ¿ya? para ordenar nuestras ideas por escrito ¿a qué te vas a dedicar con la empresa? y segundo ¿qué necesitas? fundamental ¿quiénes son tus clientes? a nivel de segmentación específicamente ¿quiénes son tus clientes? ¿por qué? porque con esto tú vas ahora a empezar a poder construir efectivamente una marca que haga sentido para eso para lo que te vas a dedicar con la empresa y también y más importante aún para tus clientes cuando tienes esas dos cosas definidas si no sabes segmentar igualmente tengo un video de marketing estratégico donde enseño a segmentar paso a paso un video como de una hora donde hago todo el proceso de segmentación con ejemplos como lo que estoy haciendo ahora pero a nivel de segmentación de mercado pero ahora te lo voy a explicar igualmente después con un ejemplo que va a quedar mucho más claro a nivel de conceptualización de la marca así que no te preocupes si no lo has entendido todavía bien o no te ha quedado tan claro después de que tengo idealmente un modelo de negocio y sí o sí a qué se va a dedicar la empresa o propuesta de valor y quiénes son mis clientes empieza el proceso creativo a nivel de que tengo que o sea el proceso 2 sería áreas de investigar tengo que empezar a definir por qué quiero que me reconozcan en el mercado quizás quiero que me reconozcan porque soy más barato quizás quiero que me reconozcan porque tengo la mejor tecnología y porque soy de vanguardia o porque soy exclusivo o quizás quiero que me reconozcan soy una empresa que tengo servicios muy basados en la confianza tengo que proyectar seguridad o mis clientes buscan seriedad sobriedad elegancia quizás todo eso todos esos atributos por los cuales tú quieres posicionar tu empresa o sea tienes que tener claro también quiénes son tu competencia cómo se posicionan ellos o sea investigar a la competencia igual sería parte del proceso de acuerdo a eso yo defino algunos atributos qué es lo que efectivamente vamos a necesitar a nivel de decir ya ok estas son las palabras porque los atributos tengo que llevarlos a palabras específicas ya y esas palabras específicas yo las tengo que listar mi recomendación ten a lo menos unas 10 palabras a nivel de atributos y ahora lo voy a poner con un ejemplo específico de un caso de un cliente y de cómo le desarrollamos la marca ¿ya? la empresa se iba a dedicar porque partimos desde cero a ese cliente le creamos la empresa le hicimos el logo todo porque en el fondo la segunda parte de este proceso igual va a ser crear el logo lo primero este cliente qué es lo que teníamos a nivel de información o qué es lo que se requiere lo mismo que les estaba diciendo a ustedes que tienen que tener es una empresa que se dedica específicamente al control de combustible para navieras específicamente qué es lo que hacen ellos tú tomas un barco ¿ya? lo embarcas con X cantidad de toneladas de litros de combustible y ellos hacen una medición al principio trabajan con tecnología dentro del barco para que no hayan robos de combustible ni pérdidas ¿ya? porque se estila mucho en esa industria también se trabaja mucho en eso con los camiones también el robo de combustible es muy habitual y es millonario y esta empresa al otro lado cuando el buque llega vuelve a medir y certifica cómo llegó para que ambas partes estén conformes tanto quien compró el transportista y también quien efectivamente está vendiendo respecto de lo que se entregó y lo que llegó a destino por ende son servicios altamente especializados ellos tienen solamente clientes muy muy grandes porque no lo trabajan a nivel de camiones no ellos trabajan específicamente con navieras y tienen que certificar en ese sentido sus clientes como decía son navieras y que valoran ellos seriedad sobriedad eficacia entonces ahí empiezan a salir un poco las palabras a nivel de los atributos ¿qué tenemos? tenemos que tener una empresa que sea sumamente especializada entonces salieron palabras como optimización eficiencia seguridad confianza también estos procesos muy basados en tecnología entonces salió la palabra tecnología salió vanguardia salió control ¿ya? y de acuerdo a eso cuando tenemos todas esas palabras cuando recién tenemos los atributos viene la parte donde tenemos que colocarle un nombre a esto a nivel ya esta ya va a ser nuestra marca mi recomendación ahí generen a lo menos tres y discutan ahí con con el equipo con el que estén trabajando cuáles son los que efectivamente a ustedes les gustan más cuando nosotros lo hacemos para el cliente hacemos todo este proceso y después le proponemos al cliente al menos tres opciones tres nombres distintos y ahí lo conversamos con el cliente y en conjunto llegamos al que pudiera ser más adecuado en este caso ya para definir todos estos atributos que tenían que ver como les decía con la eficacia con la seguridad con la eficiencia con la vanguardia con la vigilancia también que era un concepto que salió ahí con la efectividad y con la sobriedad que era algo que quería el cliente porque finalmente aquí las decisiones las toman directorios de gente mayor entonces tampoco pudimos salir con una marca como muy chillona por decirlo de alguna manera teníamos que ver también qué es lo que estaba esperando el cliente ¿ya? y salieron varios nombres y con los que nos quedamos a nivel de la propuesta que le hicimos al cliente fue sentinela ¿ya? por el tema de vigilancia overwatch que significa en inglés supervigilancia o vigilar es algo que está ahí omnipresente y está permanentemente viendo todo como el ojo de Sauron los que han visto por ejemplo el señor de los anillos eso sería como un overwatch y también la tercera que salió que fue finalmente la que eligió el cliente Optimus que tenía que ver con optimización con eficiencia eficacia robustez también una empresa sólida porque también una empresa nueva entonces también queríamos darle como ese empuje de que a pesar de que era una empresa nueva era una empresa también sólida y finalmente nuestros clientes se quedaron con la palabra Optimus y a partir de que tú ya tienes la palabra aquí ya definimos la marca en cuanto a la palabra ¿qué nos falta? nos falta llevar al logo nos falta la parte donde llevamos esta palabra también a un logo y tengamos la marca compuesta por sus dos partes la palabra y efectivamente el logo ¿cómo hacemos el logo? hay mucha gente que en realidad parte por el logo y como les digo se saltaron todo el proceso de conceptualización por eso lo estoy explicando con detalle y aquí todavía no nos vamos a ir al logo directamente lo que tenemos que hacer primero probablemente ya lo saben los que entienden un poco más de marketing y publicidad y han estudiado esta área tenemos que definir los colores y de nuevo aquí nada es al azar el que estaba pensando es que a mí me gusta el color tanto y a mí me gusta el otro color olviden eso ¿cómo se eligen los colores a nivel estratégico para una marca? busquen el concepto busquenlo en google sale de todo cromática y marketing busquen neurociencia y color ¿qué es lo que estamos buscando ahí? el ser humano y esto está absolutamente estudiado por eso ya tenemos que empezar a ocupar la información que ya está el ser humano procesa los colores a nivel inconsciente y le provocan ciertas sensaciones es decir interpretamos el color a nivel inconsciente inconsciente significa lo queramos o no o sea el color nos envía un mensaje al cerebro y nos dice cómo es una cosa sin que lo sepamos normalmente lo interpretamos de esa manera por ende esto lo tenemos que utilizar y por tanto entonces ¿qué tenemos acá? una marca que quiere representar vanguardia tecnología eficiencia sobriedad ¿ya? ¿qué colores podríamos utilizar? si ustedes buscan las paletas de colores completas les aparece con sus explicaciones al lado mi sugerencia ahí busquen varias fuentes y van a ir entendiendo que evoca cada color acá para saltarme todo eso porque si no tendría que mostrar una paleta de colores completa y el video terminaría siendo como tres horas pero esa información está disponible acá les estoy entregando las herramientas para que si ustedes quieren hacerlo por cuenta propia puedan hacerlo por cuenta propia o de lo contrario si quizás no lo quieren hacer no tienen el tiempo o no se les da vean algún servicio especializado y coticen en el fondo cuánto se les cobra por crear una marca yo creo que es una muy buena inversión igualmente hacerlo así pero ahí ustedes deciden nosotros nos fuimos por dos colores principales rojo ¿por qué el rojo? vanguardia tecnología liderazgo se asocia mucho a esas tres cosas y esas tres cosas queríamos también en el fondo nosotros representar y el segundo color de la marca negro ¿por qué negro? porque también se asocia a tecnología se asocia también a elegancia y sobriedad y seriedad también que eran cosas que también queríamos incorporar a la marca y ahí tenemos dos colores si alguno de ustedes está pensando en una marca como con diez colores olvídenlo las marcas las buenas marcas se construyen y vean todas las marcas grandes son así es por algo dos colores ¿ya? en este caso tenemos negro y rojo que representan lo que queremos representar no están escogidos al azar y además tenemos siempre que elegir dos colores de contraste a lo menos porque podemos tener múltiples aplicaciones del logo y de la marca ¿cuáles elegimos en este caso? blanco y plomo ¿por qué? busquen paletas de colores para combinar ¿y qué les va a parecer? el color madre por ejemplo el rojo y les va a parecer con todos los colores que combina naturalmente escojan de esos no se pongan sobre todo si ustedes ya son una persona que tiene mal gusto ¿ya? no sé si les ha pasado que hay personas que por ejemplo al vestirse no son capaces de combinar dos colores o tres colores parecen un payaso como se evita esa es una persona que a nivel de conceptualización del color tiene mal gusto así de simple como alguien puede ser bueno para jugar fútbol se le puede dar el tenis o puede ser un genio con los idiomas y puede que un montón de otras cosas no sé yo por ejemplo a nivel de pintura yo todavía dibujo las cosas con palitos pero por ejemplo tengo una muy buena conceptualización del color en general soy muy bueno eligiendo los colores se me da muy bien combinándolos también pero hay personas que no que con eso son un desastre entonces mejor siempre si no saben o no se les da bien eligen de una paleta de colores donde ya el trabajo está hecho y escojan colores que con estos dos colores principales contrasten adecuadamente y ahí van a tener múltiples aplicaciones probablemente a nivel del logo y obviamente que después esto hay que hay que ilustrarlo en una simbología y todo y ahí viene un proceso más avanzado que donde probablemente ahí sí ya vamos a requerir por ejemplo un servicio de diseño pero si ustedes llegan con todo esto claro ese servicio de diseño les va a costar mucho menos y además van a saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que están pidiendo porque una agencia cuando tú le pides que haga todo esto obviamente que te va a cobrar mucho más caro porque le estás pidiendo que piense tu marca por ti porque tú no lo vas a hacer en cambio si tú llegas con todo de hecho yo antes de tener agencia siempre trabajé así iba donde un diseñador pero primero llevaba todo todo listo entonces yo le decía simplemente dibujame esto trázame esto lo quiero de tales colores en base a esto ¿me estaba creando la marca? no simplemente estaba dibujando algo que yo soy incapaz de dibujar nada más que eso si yo tengo esa capacidad y además sirve mucho para hacer el ejercicio aunque quizás no lo terminen haciendo ustedes van a tener mucho más claro y esto como dije al principio es lo más importante que podemos hacer a nivel de marca de hecho ahora les voy a mostrar les voy a compartir cómo quedó finalmente un poco la conceptualización de este logo del que les estaba hablando no digo que sea el mejor logo del mundo pero claramente es un trabajo bastante bastante bien logrado y es algo que nosotros hemos hecho muchas veces de hecho la marca Alfa Consulting la marca Alma Marketing la marca Emprendetube y así una serie de otras que yo he desarrollado para mí con mi equipo en realidad son marcas que han quedado bastante bien y que sobre todo y eso es lo importante han posicionado muy bien en el mercado son empresas que han ido muy bien y muchas otras que hemos hecho para cliente en general sabemos hacerlo pero esto no es difícil se puede aprender lo que no podemos hacer es llegar y hacerlo a la ligera entonces ahora les voy a compartir para que podamos conversar un poquito y ahí lo puedan ver así como para terminar y rematar bien el ejemplo acá les estoy mostrando de manera muy muy breve un resumen justamente de lo que les comentaba de cómo quedó el logo de la marca que les estaba mostrando esto lo tengo en el guión que tenía para efectivamente hacer el video aquí los colores que ocupamos rojo pensando en vanguardia innovación liderazgo y tecnología como lo comenté antes el negro representando la sobriedad elegancia tecnología seriedad y confianza y que igualmente se contrastan con plomo y blanco que son colores que simplemente combinan bien con estos otros y este es el logo finalmente como quedó tratamos de hacer algo robusto la gota que se ve en el medio es conceptual respecto del control de combustible que es lo que hacen ellos principalmente petróleo la torre de petróleo ahí en la y este rojo acá representa un ojo como de overwatch de vigilancia y todo bastante robusto en términos de tecnología industrial también por el tema de que nuestros clientes son de esa área y acá y acá abajo remata con servicios de ingeniería porque claramente estos son servicios altamente especializados que son prestados o están a cargo de personas que están muy especializadas en el ámbito de la ya pudieron ver el proceso completo de creación de una marca desde cero con esto tienen una guía base de cómo pudieron hacerlo saben en qué fijarse saben también qué es lo que probablemente no debieran hacer también quería hacerme igual cargo de eso en este video cualquier consulta comentario aporte quizá alguno de ustedes es diseñador trabaja en publicidad sabe alguna cosa que yo en el fondo o no sé o simplemente o vi en este video por favor todo eso en los comentarios más que bienvenido sí muy importante porque en realidad se está haciendo no habitual gracias digamos por eso de que no es habitual pero si de repente estamos recibiendo comentarios muy groseros con insultos o también críticas a por qué los videos son largos chicos los videos son más largos porque posicionan así mejor en YouTube no es que seamos ignorantes y no sepamos eso ¿ya? no nos subestimen tanto si tenemos el contenido que tenemos en el canal por favor no nos subestimen o sea yo de repente puedo pecar de repente de ser medio pesado decir las cosas duras pero ignorante no soy ¿ya? y capacidades no me faltan entonces de verdad chicos no me subestimen tanto con el tema de que ignoro algunas cosas y sobre todo los que vienen a dejar alguna crítica por favor aporten algo coloquen algo que efectivamente nos sirva porque si no lo que se van a llevar de vuelta es un comentario de vuelta bastante duro en el sentido de que si no vienen a aportar nada y realmente se aprecia inmediatamente que son personas que no tienen ni idea de lo que están hablando y necesitan validarse por validarse la verdad que no perdamos el tiempo y no hagan perder el tiempo también al resto leyendo los comentarios que la mayoría de la gente y se los agradezco un montón nos pone me gusta y nos felicita todo el día y somos un canal hoy día que ya ha sido visto por más de un millón de emprendedores en Chile ya tenemos un millón de reproducciones totales más de casi 25 mil suscriptores nos están viendo casi 10 mil emprendedores al día o sea estamos haciendo la pega para poder aportar y de verdad que molesta profundamente que llegue gente a aportillarnos porque sí o sea sin ningún aporte de vuelta y simplemente arrojar negatividad algo que debiera ser positivo nosotros tratamos de hacer esto con todo cariño para poder ayudarlos así que eso igual les pido que en los comentarios por favor con respeto y también aportando o simplemente dejando consultas que como ustedes bien saben todas las que podamos responder siempre cerrando igualmente pedirles que si no se han suscrito al canal si no están en la comunidad Emprendetum suscríbanse al canal activen la campanita subimos videos tres veces a la semana a lo menos puede que empecemos a subir más incluso porque les tenemos una sorpresa que les vamos a anunciar en dos semanas más de una alianza que estamos haciendo con una organización y que va a hacer mentorías gratuitas a emprendedores vamos a estar presentando a esos mentores acá en el canal así que de aquí a dos semanas vamos a tener novedades con eso estén muy atentos y si no se suscriben se van a perder probablemente todo eso si les gustó este video manito arriba si quieren saber cómo nos pueden ayudar como canal compartiendo compartan los videos y con eso nosotros nos vamos por pagados porque sin duda a través también de las redes de ustedes vamos a llegar a más personas por último también decirles que estamos en Instagram como Emprendetum y en TikTok con videos cortos también nos pueden seguir ahí y espero que les haya servido muchísimo este video de verdad trabajen en sus marcas porque eso sí que paga más que cualquier otra cosa y nos vemos en un próximo video